Hola, tenemos una nueva versión de AMIRROR, como veis al iniciar la aplicación nos solicita permisos root, son necesarios para que funcione, le concedemos los permisos y podéis ver que tengo disponible en la parte izquierda la posibilidad de acceder a las aplicaciones o la de añadir accesos directos como veis pulsando sobre la estrella en este caso y una de las aplicaciones así podemos ir añadiendo las aplicaciones que queramos tener en los accesos directos. Ok, esta aplicación es gracias al compañero SlashMax, como veis ha subido una actualización hace unas horas y se trata de dos aplicaciones, AMIRROR y UNLOCK. Descargo AMIRROR y a continuación descargo UNLOCK. Bien, una vez hecho esto voy al teléfono y como podéis ver dispongo de la última versión de Android Auto 3.2.5 y de los servicios de Google, la 12.6.85. Estas son las últimas versiones disponibles. Bien, voy a instalar las dos aplicaciones, primero AMIRROR, abro y voy a los ajustes de pantalla, doy el valor máximo al brillo, fuerzo la rotación a 90 grados, en Inversive Mode selecciono Full Inversive y Ajuste de Radio. También voy a activar que se abran los accesos al inicio de la aplicación y esta nueva opción que es la que sea fuente de sonido. Ok, voy a instalar a continuación AMONLOCK. Abro y como veis disponemos solo de este botón para darle permisos root y a continuación nos sale el popup de reiniciar el dispositivo. Lo hacemos y a partir de ahí ya estará disponible la aplicación. Si vamos al coche y selecciono el botón de la derecha de Android Auto, veis que ya me pide los permisos y aparece la imagen en horizontal pantalla completa. El táctil funciona perfecto y tenemos la posibilidad de acceder a las aplicaciones. Si deslizamos desde el lado derecho a través del launcher voy a seleccionar Chrome porque quiero, antes de terminar esta aventura en YouTube, darle las gracias especialmente al compañero Victoria Mas que está encargándose de la web de forma desinteresada. Muchas gracias compañero. Ok, como digo podemos acceder a las aplicaciones deslizando desde el lado izquierdo y a continuación voy a reproducir un par de vídeos para que veáis que funciona correctamente. Podemos seleccionar pantalla completa en las opciones del lado derecho como veis. Pues muchas gracias ejemplos de Google en punto igual vamos a ver con los más tablas de dicción. También no sé que nadie cantan con esta compos%. Es lo que se entendeu Rock and Roll Ain't Nois Pollution. podemos también utilizar el botón atrás y voy a seleccionar un segundo vídeo vamos a score a record bien como veis podemos utilizar o editar los accesos directos a las aplicaciones añadiendo o sustituyendo por algún otro darle las gracias al compañero SlashMax por su gran trabajo y si os ha gustado el vídeo darle un like un saludo gracias 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 gracias